México es un país que además de ser un gran país, un país lleno de gran belleza, playas, montañas, etcétera, es un país muy pintoresco. Un país en donde se celebra a los muertos, en donde ciertamente hay tradiciones que no hay en otras partes del mundo y en donde llegan a pasar cosas tan extrañas. Como que un asesino serial pueda convertirse en pintor, escribir libros, escribir y dibujar una historieta, casarse, tener hijos, defender a otros reos en temas judiciales, titularse como abogado y recibir la ovación durante varios minutos de la Cámara de Diputados. ¿Sí? La máxima autoridad en el país, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, quienes redactan las leyes y las aprueban, aplaudieron a un asesino serial. Y se estaba pensando en construirle una estatua, pero alguien cambió de parecer de última hora. ¿Le interesa el tema? ¿Por qué no se queda conmigo? ¿Comenzamos? Relatos del lado oscuro Fantasias Seres extraños Sucesos inexplicables Perversidad humana Historias que otras mentes prefieren ignorar Le voy a platicar acerca de cuatro personas La primera de ellas es Berta Berta tiene, en 1942, 16 años En realidad no se llama Berta Berta es un hombre de trabajo Es una chica que está en condición de prostitución ¿Es 1942? Imagine usted Es una ciudad pequeña, México ha pasado por momentos muy duros Ya para la revolución quedó atrás, la guerra cristera ya quedó atrás Y de pronto estalla la segunda guerra mundial México no está en el conflicto No declararía la guerra Sino hasta 1944 Pero dentro de la gran ciudad se percibe esta atmósfera rara Berta vive en la ciudad de México Y ahí mismo trabaja Y ahí mismo se encarga de Satisfacer las necesidades de sus clientes Apenas con 16 años Su verdadero nombre es María de los Ángeles González No es exactamente una mujer sota Más bien es una persona menudita Es una persona un tanto frágil Que se encuentra en esa condición de pobreza que la obliga a prostituirse Otra persona de la que le voy a hablar Es una chica de la que en realidad nunca se supo el nombre Algunos creyeron que se llamaba Raquel Raquel no Raquel no Ese no era su nombre Y realmente nadie ni siquiera le había puesto un nombre de trabajo Era una persona Probablemente de un metro cincuenta Un poquito llenita Pero muy poquito Con la cara de una niña de 14 años Y en condición de prostitución también La pobreza La marginación Las enfermedades Habían acabado Probablemente con su familia Y quiero decir probablemente Porque ¿Quién rayos va a saber Si ni siquiera sabemos el nombre? Pero era una persona que ejercía la prostitución En alguna calle de la zona de Tacubaya En la Ciudad de México Es 1942 Y siguiendo con esa dinámica Tenemos a Rosa Reyes Quirós Rosa era un poquito más aventada Un poquito más recia Rondaba los 20 años Aunque hay quienes afirman que apenas tenía 18 Rosa Como era conocida entre todo el medio También era una persona que ejercía la prostitución La prostitución de barrio La prostitución de esquina Pararse en una esquina Y esperar a que llegara un cliente Algo muy frecuente en aquella Ciudad de México De los años 40 Los grandes salones de espectáculos Llenos de vedettes Glamour Champán Cosas de ese estilo No estaban a la altura de estas chicas Estas chicas eran chicas que salían de alguna vecindad miserable por ahí Se paraban en la calle A cambio De unos pocos pesos Realmente era algo muy miserable Era una prostitución muy miserable Y que enfrentaba además muchos peligros Dejando de lado a Rosa Y a las demás chicas Le voy a platicar un poco de Graciela Arias Esta A diferencia de las otras tres chicas Era una estudiante destacada Estudiante de preparatoria en el área Química De la UNAM De la Universidad Nacional Autónoma de México Una promesa a la muchacha Y Además de eso Era hija de una familia acomodada No era exactamente un magnate Su padre Pero era un abogado muy reconocido De la Ciudad de México Con muchos contactos Con bastantes posibilidades económicas Y esta hija era su gran orgullo Ciertamente habían tenido Uno que otro contratiempo Porque Graciela tenía un temperamento fuerte Cosa que a su padre le gustaba Y ese temperamento fuerte Por ejemplo La llevó A que un buen día Cuando Graciela quería ir a un paseo Con sus amigas El papá dijo que no era oportuno Y ella se fue de todos modos Lo que le valió Que le retiraran la mesada Que le retiraran Todos los beneficios Por un tiempo Pero finalmente el papá Estaba orgulloso de ella Era una chica muy bonita Además Era una chica De pelo Negro Ensortijado Un poco ensortijado De piel muy blanca Ojos negros Muy grandes Una chica muy bonita Y que además Le gusta vestirse A la moda De los años cuarentas Es decir Muy elegante Tiene unos choclos Rojos Unos zapatos Choclos de mujer Rojos Es algo muy poco común Rojo o guinda Porque no era exactamente Rojo carmín Sino un poco más subido Es poco común Que alguien tenga esos zapatos Y usted se preguntará Para este momento ¿Qué pueden tener en común Estas tres chicas? Una de ellas Es una estudiante destacada Con un futuro académico importante Porque está por terminar La preparatoria Lo que significa Que ingresará a estudiar Alguna carrera Dentro del área De ciencias químicas Las otras tres chicas Son niñas Que están en condición De calle Ejerciendo la prostitución No parecerían Tener nada en común Salvo que Las cuatro Conocen a un mismo sujeto Y las cuatro Están muertas En ese año De 1942 Cuando conocen A este sujeto Están muertas Las cuatro Fueron asesinadas Por ese sujeto Este sujeto Del que le estoy hablando Gregorio Cárdenas Era una persona Que solicitaba Servicios de prostitución Y que casualmente Conocía a Graciela Era un sujeto peculiar Le voy a platicar Un poco de su historia Todo el mundo Lo conocía Como Goyo En México A los sujetos Que se llaman Gregorio De nombre de Pila Se les dice Cariñosamente Goyo O Goyito Según sea El momento Y la persona A la que Se está hablando Goyo Cárdenas Nació en algún momento De 1915 La fecha exacta No tiene importancia Y no estoy seguro Que él mismo la sepa También las versiones Acerca de donde nació Son variables Pero la más aceptada Es que nació En Veracruz En una región No en la costa Sino interior Fue Por así decirlo La niña De los ojos de mamá Y no No era el único Era el octavo Eran ocho hermanos Pero este en particular Era muy querido Goyo era un niño Especialmente inteligente Especialmente Curioso Dado a leer De aprender Pero al mismo tiempo También era un sujeto Muy extraño No estamos seguros Por qué Pero desde muy pronto La presencia De la madre Un tanto dominante Sobreprotectora Lo pudo haber afectado Pero también Hay quienes aseguran Que una enfermedad Una especie de encefalitis Que sufrió Siendo muy pequeño Pudo haberlo condicionado A esto Porque Goyito Este chamaco Solía hacer cosas feas Lo primero es que Sufría en euresis Desde muy pequeño Y hasta los 18 años Mojaba la cama Pero eso no es todo Hay versiones Que aseguran Que Goyito Solía disfrutar Maltratando a los animales Y me refiero A que hay versiones Porque también Hay otras versiones Posteriores Que aseguran Que Goyo No le hacía daño A nadie Y que De hecho Cuando en alguna ocasión Para una cuestión Académica Tenían que matar Un animalito Entró en pánico Y no lo pudo matar Estos detalles Que le estoy dando Son claves Para entender O para visualizar Un poco más Este caso Una de las vertientes Asegura Que era capaz De colocar La cabeza De un patito En la puerta E ir cerrando Poco a poco La puerta Para romperle El cuello O atormentar Al perro Clavándole cosas Quemándole Etcétera Pero hay otra versión Que dice Que el único perro Que hubo en su casa Era su adoración Y que el día Que el perro murió Hubo lágrimas Moco Baba Y todo lo que usted quiera Cuando lo estaban sepultando Están las dos versiones Y para las dos Hay quienes aseguran Que son ciertas El asunto Está en que Goyo Sigue adelante Con su vida Y mientras mamá Le cumple Todo lo que necesita Papá es una figura Bastante desdibujada Al punto de que Ni siquiera sé Cómo se llama Es una figura Un tanto desdibujada Pero eso no es todo Goyo Por esta misma habilidad Que tiene para muchas cosas Estudia Para ser Taquimecanógrafo Hoy en día Eso prácticamente Nadie lo sabe Pero en algún tiempo Por ejemplo Cuando había una reunión De altos directivos De una empresa Siempre tenía que haber Un taquimecanógrafo Para que dejara Registrado todo No era un mecanógrafo Que escribiera En una máquina De escribir No, nada de eso Un taquimecanógrafo Era una persona Que utilizaba Símbolos En lugar de letras Símbolos Que representaban Palabras, ideas Conceptos De tal manera Que podía escribir Increíblemente rápido Alguien le podía Estar dictando Y esta persona No necesitaba Decirme Repite Porque podía Captar todo Un taquimecanógrafo Puede pescar Al vuelo Las ideas Y plasmarlas Lo mismo Que un taquígrafo Pero el taquimecanógrafo Utiliza una maquinita Y esto le abre Muchas puertas Porque además Era bilingüe Sí Goyito Hablaba español E inglés Lo que le favorecía Mucho Porque la región De Veracruz En la que vivía Era una región En la que había Pozos petroleros Pertenecientes A la compañía El Águila El Águila Era una compañía Americana De Estados Unidos Que trabajaba En México Y en 1936 Fue expropiada Por el gobierno De Lázaro Cárdenas Cedió la expropiación Petrolera Que aquello fue Tremendo Pero Goyo Trabajaba en el Águila Era taquimecanógrafo Lo que le valió Conocer mucho Del campo petrolero Estuvo también En otras empresas Pero su experiencia Principal fue ahí Cuando finalmente Se da la expropiación Petrolera Goyito Como todo el mundo Le decía Que tendría En ese momento Pues no sé Una edad Bastante corta Es 1936 21 años Probablemente 21 22 años Forma parte De la nueva empresa Petrolera Petróleos Mexicanos Y junto Con otros empleados Del Águila Logran conformar El Sindicato De Petróleos Mexicanos Ese era Goyo Era un tipo Inteligente Era un tipo Con miras Era un tipo Que tenía Muchas aspiraciones Y que al mismo tiempo Tenía una enorme Curiosidad Por todo tipo De cosas Era aficionado A la química Le encantaban Los temas De química Y conocía Mucho de eso Porque era autodidacta También Solía leer 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 Y luego Asistir al trabajo En donde nuevamente Logró tener Una serie De ingresos Fuertes En Petróleos Mexicanos También estaba Anteriormente En Ferrocarriles Nacionales Lo mismo De Taqui Mecanógrafo Poco después De que se forma El sindicato Algunos De sus hermanos Ingresan a trabajar A Petróleos Mexicanos La familia Decide ir A vivir A la Ciudad de México No pierda de vista Ese detalle Deciden Ir a vivir A la Ciudad de México Aún cuando tienen Un trabajo allá Y Goyo Tiene trabajo allá La familia De pronto Muda Completa Su residencia A la Ciudad de México Al barrio De Tacubaya Es una zona Que en aquel momento Era una buena zona Casualmente En esa misma zona Están otras oficinas Y hay mucha actividad Lo que permite Que pasado algún tiempo Goyo pueda ingresar A estudiar La preparatoria Allá en Veracruz No lo había podido hacer No había las instalaciones Universitarias No había nada de esto Y aquí en la Ciudad de México Ingresa a estudiar La preparatoria Y sabe algo curioso Petróleos mexicanos Le paga por estudiar Es una beca Es un estipendio Como fue de aquellos Primeros miembros Del sindicato De aquellos empleados Ahora le están pagando Para que estudie La preparatoria En ciencias químicas Con miras A estudiar Una profesión Dentro de las ciencias químicas Ya sea Químico Ingeniero químico Lo que sea Ve usted por donde voy El asunto está en que Goyo En la Ciudad de México Ya es un hombre Cuando llegan allá Temprano En 1940 Ya es un hombre Es un hombre Que tiene 25 años Que ha trabajado Que tiene su propio dinero Que conoce cosas Que tiene un auto De hecho Tiene un estupendo auto Es un Ford 1939 Recuerde usted Que cuando estalla La Segunda Guerra Mundial Dejan de fabricarse autos Así que Tener un auto En ese momento Era algo muy apreciado Y Goyo tiene Y cuando entra a estudiar Bueno ¿Qué le digo? Es la estrella Al decir la estrella Es que es Verdaderamente brillante Los apuntes de Goyo Los vende Los comercializa Porque como tiene La habilidad De ser taquimecanógrafo Y de escribir En taquigrafía Se le facilita Tomar apuntes estupendos Que después Mecanografía En su máquina Y el que no pescó La idea Se los puede vender Y es un libro Aquello Tiene esa extraordinaria Habilidad Pero quiere que le diga Algo Goyo Tiene un problema Con las mujeres Este problema Es que en ocasiones Puede ser muy tímido Y en ocasiones Puede ser muy agresivo Prueba de ello Fue el incidente En el que contrajo Matrimonio Con una mujer Se le ocurrió Estando allá En Veracruz Hay quienes dicen Que por eso Se regresaron No lo sé No parecen Coincidir muy bien Las fechas Pero el hecho Es que un día Conoce a una chica En una fiesta De petróleos mexicanos En un congreso No sé exactamente En qué Se llama Lilia La muchacha Es una muchacha De pueden ver Muy coquetona Y el caso Es que terminan Teniendo un romance Tórrido Goyo no es exactamente Un galán Más bien Es menudito Poquito calvo A pesar de que es muy joven Utiliza lentes Muy redonditos Se pone nerviosito Y le empieza a temblar La mano Y un tique en el ojo No es exactamente Un galán Pero a aquella chica Le encantó la idea Y que se dan cuenta Los familiares Y sabe qué Lo amenazaron Lo amenazaron Con meterlo a la cárcel Por estupro Porque la chica Era muy joven Y lo amenazaron Con Termina casándose Pero la vida Al lado de aquella mujer Fue un desastre Sin precedentes Los insultos Las vejaciones Es curioso Pero ella dijo Que Goyo Era muy violento Y que la agredía Y Goyo Dijo que aquella mujer Era muy violenta Y lo agredía Y que aquello No era vida Por eso se separó Y él tramitó Un divorcio Un divorcio Medio chueco En una pequeña comisaría O en un juzgado De paz de Tampico En la costa de México Fue hasta allá Y allá arregló las cosas Y se divorció Sin que esta otra Lo supiera Lo cual refleja El miedo que había Pero Goyo No es tan ¿Cómo decirlo? Tan fina persona Como parece Es habilidoso Para hablar Tiene Mucha habilidad Para platicar Pero al mismo tiempo Es un sujeto Un poquito tórrido Por ejemplo Un buen día Ya no quiere vivir Con su mamá Así de sencillo Así es que renta Una casa vieja Es una pequeña casa En una esquina En un lugar conocido Como Tacuba No es Tacubaya Está cerca de ahí Pero es Tacuba Y es en la calle Mar del Norte Número 20 Es una casa vieja Con tres recámaras Y un jardín atrás Un solo piso Está medio descascarada Medio rota Y ahí monta Su laboratorio Consigue cosas Y arma un laboratorio De química También una pequeña biblioteca Y una recámara Con una cosita Y como una cocinita Algo Un catre En realidad Nunca durmió Ahí como tal Estaba ahí En el día Y luego se iba A su casa Lo que buscaba En ese lugar Era un nido de amor Un sitio donde llevar Prostitutas Personas que ejercieran La prostitución Y también a sus amigos A compartir copas Y con frecuencia Algunos amigos Llegaban a la casa Solos Sabían cómo abrir Y se metían Para leer Para estar ahí un rato Tomarse una cerveza Reírse Y luego ya se iban Ese es un detalle importante Goyo Tenía ciertos amigos Que podían entrar A su casa A esa casita Cuando él no estaba Y no era raro Que no estuviera Porque en las noches Después de estar ahí Quizá Tomar una cerveza Platicar Regresaba a casa Con su mamá Y entonces Fue cuando pasó Aquello tan feo ¿Sí? Conoció a estas chicas Ese es un punto importante Porque el 15 de agosto De 1942 Con 27 años de edad Goyo Está teniendo Algunos contratiempos En la vida Lo primero es que En la escuela Es el viejo Tiene 27 años En una escuela En donde el promedio De edades Oscila entre los 17 Y los 19 años Es el tipo de dinero Así es que muchos Le piden cosas Incluyendo a Graciela La chica bonita A la que le castigaron Todo por haberse ido De pinta con las amigas Esa misma Goyo Goyo tiene Un profundo Enamoramiento Hacia Graciela Pero Graciela Es una chica Con un futuro Tremendo Y Goyo Es simplemente Un amigo Es el amigo Que tiene un coche Que la puede llevar Y traer Es el amigo Que le puede pagar La entrada A algún espectáculo Es el amigo Que le puede comprar Un refresco Es el amigo Que es el amigo Pero Goyo No quiere ser el amigo Goyo lo que quiere Es ser Su novio El novio formal El que entre a la casa Al que presenta Como su futuro marido Pero todo aquello Se cae por el suelo Más o menos Alrededor del 15 de agosto De 1942 Ese día Goyo La recoge en la escuela Como siempre La lleva a su casa Y le dice Que si no quiere Ir a tomar algo Ella responde Que no Que no puede Baja del automóvil Se acerca a la puerta De su casa En donde la está esperando Un apuesto caballero De un metro ochenta Bien vestido Elegante Que la toma de la mano Y entra con ella A su casa Nunca sería su novio Goyo se dio cuenta De que algo Se había roto Completamente Por supuesto Ya había habido Muchos problemas En alguna ocasión Un par de días antes Goyo había hecho El recorrido aquel Le había dado dinero Que le había pedido Graciela Según él mismo dijo Quiero aclarar eso Estos son sus dichos Y cuando estaban Estacionados Afuera de la casa Goyo se acercó Cariñosamente Para querer darle Un beso en el cuello Graciela se volteó Y le dio una bofetada Sintiéndose ofendida Por aquello Pero tenían dos años De ser buenos amigos Quizá un poco más Que buenos amigos Y le dio una bofetada Que lo dejó mirando Para otro lado Y ese 15 de agosto Las cosas cambiaron En la cabeza Y en la vida De Goyo Porque saliendo De ahí Fue Y contrató Los servicios sexuales De María De Los Ángeles González Alias Berta La llevó A Mar del Norte En donde Aquella joven Cumplió con su trabajo Sostuvieron un encuentro Casual De carácter Sexual Mientras ella Se estaba vistiendo Al tiempo que se colocaba La ropa Goyo sintió algo Algo extraño Algo que él mismo No podría explicar Algo que le nubló La mente Algo que lo hizo marearse Tomó un cordel Una especie De cable Envuelto en tela Lo envolvió Lo amarró Pues en el cuello Y jaló Hasta quitarle la vida A aquella mujer Cuando se dio cuenta De lo que había hecho Y pudo ver el rostro Embotado Completamente hinchado Y la expresión De esta niña muerta Al pie de su catre Sintió pánico Y quiso buscar Una solución Quiso salir corriendo Quiso Pero entonces Cayó en cuenta De que eso Que había hecho Era un delito Había matado A una mujer La había estrangulado Por lo tanto Decidió esconder el cuerpo Fue a la casa De un vecino Tocó Pidió prestado Una pala Para arreglar su jardín Fue al jardín Escavó un agujero Y colocó el cuerpo ahí Y lo tapó Después volvió A acomodar aquello Y siguió con su vida ¿O no? Pero eso No lo sabremos todavía El asunto está En que Goyo Sigue con la vida adelante Va a ver a la escuela Otra vez a Graciela Graciela le hace Otra vez un feo Le hace alguna grosería Él se retira Y además también Vuelve a casa Constantemente Va de un lado a otro Va de un lado a otro Finalmente El 23 de agosto Una semana después Vuelve a sentir La necesidad Aquella De contratar Los servicios sexuales De una prostituta Esta vez se trata De la chiquilla aquella Oficialmente se dijo Que el nombre Era Raquel González León Pero después resultó Que Raquel González León Que también estaba Por ahí en las calles Sí estaba viva Solo que al dar la noticia Su hermano entró en pánico Sufrió un paro cardíaco Y murió O sea que fue una tragedia Por todas partes Goyo Lleva a esta niña allá Después de Tener lo que tenían que tener Saca la cuerda La sujeta en el cuello Y la mata Toma la pala Va atrás Escava Y la entierra Es curioso Dejó pasar Siete días Pero no era la primera vez Que llevaba a una chica En condición de prostitución Durante algún tiempo Desde que rentó La casita De Mar del Norte Número 20 No era raro Que con sus ganancias Tanto de la pensión De Pemex Que recibía Para estudiar Como de los apuntes Que vendía Como de las tareas Que hacía Como de muchas otras cosas Con las que negociaba No era raro Que tuviera dinero Para pagar esos servicios No era la primera vez Que llevaba a una chica Vamos No sé usted Pero Aparentemente Algo detonó En la cabeza De este hombre Como para que Comenzara a matar Y el tercer caso Ocurrió muy pronto El 29 de agosto Seis días después Vuelve a hacerlo Esta vez fue Rosa Rosa Reyes También una chica En condición de prostitución Quien es llevada a la casa Y al entrar Se siente inquieta En palabras del propio Goyo Cuando aquella chica Entró a la casa Observó que estaba Todo un poco revuelto Un poco sucio Durante los días previos Goyo había comenzado A tener Un desequilibrio Había comenzado A dejar cosas tiradas A dejar polvo No era frecuente en él Su lugar de trabajo Siempre estaba muy ordenado Ese es otro punto Que siempre ha quedado ahí El hecho es que Rosa se siente incómoda Y en lugar de ir Directo a la habitación A cumplir lo contratado Se dirige al laboratorio En donde está observando Cuando Goyo Llega por atrás La sujeta con el cordel En el cuello Y aprieta hasta matarla Pero Rosa no era Una chica cualquiera Que se dejara intimidar Así es que Antes de morir Comenzó a defenderse Golpeándolo Pateando Tirando cosas Arañándolo Y finalmente La tuvo que golpear En el rostro Lo logró asesinar Pero hubo una lucha Una lucha feroz Finalmente la lleva A enterrar atrás Abre un hueco Pero está cansado Por toda la lucha No quiere excavar mucho Así es que envuelve el cuerpo Lo dobla De tal manera Que queda como sujeto Y lo entierra En una tumba pequeña Es un patio Muy pequeño Es un jardín Muy pequeño Después de eso Va a dormir a casa Con su mamá Y entonces Viene aquel fatídico día El 2 de septiembre Apenas han pasado Cuatro días De que asesinó a Rosa El 2 de septiembre De 1942 Y como de costumbre Pasa a la escuela Por Graciela La enamorada De su vida Ese día Graciela iba preciosa Llevaba Su trajecito Muy al estilo De los cuarentas Ya sabe usted La falda un poquito Larga Sus choclos Sus choclos favoritos Aquellos que tanto Le gustaban Un saquito Como beige Tendiéndole más Como a piñón El pelo sujeto Atrás Poquito Poquito Colorete Únicamente un poquito Porque es chica De familia Y se sube al auto Algunas personas Aseguraron verlos Como jalonearse Como argumentar algo Pero esas mismas Personas después No testiguaron nada No dijeron nada Fue muy raro El hecho es que Ella sube el automóvil Y arrancan En algún punto Del camino En lugar de llevarla A su casa En Tacubaya Se detiene Por alguna razón Y comienzan a discutir Él nuevamente Intenta besarla En sus propias palabras Ella responde Agresivamente Y él la estrangula En otra de las versiones Aseguró haber tomado Un fierro del automóvil Y haberla golpeado En la cabeza Pero en su propia versión Lo que hizo fue Sacar la cuerda Apretarle el cuello Y quitarle la vida Y después dirigirse A su casa Para sepultar el cuerpo El asunto está En que llegando allá Hay un problema Es que ha llovido Copiosamente Hay relámpagos Hay mucho lodo Porque la calle Mar del Norte Hoy en día Está pavimentada Pero en su origen Era una calle De las afueras Era un barrizal Aquello Lleno de lodo Y el automóvil Se atasca Goyo se baja Y toca la puerta De un vecino Pidiendo ayuda Para sacar el automóvil De ahí Aquel vecino le dice Que está lloviendo Muy fuerte Que mejor Después Y él le dice Está bien Tienes razón Voy a buscar Alguien más Que me ayude Pero no busca a nadie Aparentemente En ese momento Y mientras hay una tormenta Él saca el cadáver De Graciela Del automóvil Y lo arrastra Hasta su casa En el trayecto Lo va jalando Y se golpea Con los escalones Hasta provocarle Una lesión En la cabeza La mete A la recámara Y está toda Bañada de lodo Toda sucia Aparentemente Goyo En ese momento Sufre una especie De delirio Porque sigue pensando Que está viva Le acomoda el pelo Le arregla Le quita la ropa La limpia toda Y después Según algunas versiones Comete un acto De necrofilia Según otras versiones No hace nada Y se siente Tan abrumado Que la sepulta Apresuradamente Tan apresuradamente Que un pie queda afuera Y después de eso Comienza a dar de vuelta Su cabeza Alocadamente Sin saber Ni qué hacer Ni qué no hacer Mientras esto ocurre En la casa de Graciela Se han puesto nerviosos Obviamente No ha llegado Y es una chica Que nunca falta Por lo tanto Esa misma noche Madrugada Su padre Asistido por otro abogado Presentan una denuncia Por desaparición De persona Y es ahí Cuando interviene El servicio secreto La antigua policía De investigación De la ciudad de México Era el servicio secreto No era cualquier cosa Eran oficiales De lo más duro Que pueda haber Siempre eran Tipos grandotes Siempre con una talla Más en el saco Para ocultar La pistola Que llevaban bajo El brazo Para ocultar el arma Siempre muy serios Con su sombrero Callados Muy claros Sabían cómo interrogar A alguien No, 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 no No era necesario Que le dieran toques Ni alguna barbaridad Sabían cuando Estabas mintiendo Te veían a los ojos Y te preguntaban algo Y sabían si mentías Pero además Intuían las cosas Intuían cosas Porque tenían la experiencia Y sabe algo En México No había asesinos seriales Así de sencillo Había habido uno Por allá En la época porfiriana El chalequero En alguna ocasión Hicimos una colaboración Y platicamos de eso Luego hubo una señora Que mataba bebés Y cosas de esas La ogresa Pero no era algo Frecuente en México En Estados Unidos Si había habido varios Pero aquí no Y sin embargo Estos sujetos Muy rápido Los del servicio secreto Intuyen que algo pasó Y es grave No se dan mucho tiempo Comienzan a investigar rápido Y lo primero que hacen Que es Ir a preguntar Y si estás en la preparatoria Y se te planta Un agente del servicio secreto Enfrente Y te dice Que sabes de esto Le dices lo que sabes Y así es como van Jalando algunos cabos Por aquí Y por allá Y este jalar unos cabos Por aquí Y por allá Los lleva A que Graciela La chica bonita Tenía un pretendiente Con el que no se llevaba Muy bien O el que Deseaba algo Y ella no le había correspondido Pero había otro problema En ese escenario Donde interviene El servicio secreto Aparecen dos nombres más Uno al que le llamaban El punto negro Y otro al que le llamaban El calavera Son dos sujetos Quienes también Tienen alguna relación Con Graciela Y con Goyo De hecho Estos dos Suelen ser parte De esos que entran A la casa de Mar del Norte Son los amigos Uno de ellos Se jacta de ser Hijo De un importante político De aquella época Y es posible Que lo fuera No quiero dar los nombres Porque obviamente Nunca se acreditó nada Pero Esos eran los apodos El punto negro Y el calavera El asunto Está en el servicio secreto Tiene que la última persona A la que vieron Con Graciela Fue a Goyo Y es ahí donde De nueva cuenta Se vuelven a cruzar Las historias De forma muy rara Porque Algunos aseguran Que vieron a Graciela Subir al auto De Goyo Pero no vieron A Graciela Con Goyo Y quiere que le diga algo El sujeto Al que apodaban El punto negro Estaba profundamente Enamorado de Graciela También Y también la pretendía Y también lo había rechazado Y quiere que le diga Algo más En ocasiones El punto negro Manejaba el auto De Goyo Pero por supuesto La policía Comienza a atar Otros cabos Y entre Conforme van entrando En temas Se enteran De que Goyo Tiene una casa En Mar del Norte Número 20 Se trasladan Para allá Y comienzan A entrevistar A los vecinos Estamos hablando De que es más o menos El día 5 De septiembre De 1942 Y los agentes Del servicio secreto Van tocando puertas Y de pronto Una vecina Les dice Oiga Yo oí Que movían tierra La otra noche Allá abajo Y vea Cómo se ve Desde mi terraza Y en una casa Que estaba un poquito Más alta Sube la gente Secreto Y ve que el jardín De la casa de Goyo Está todo removido Está como la tierra Removida Las plantas Están a un lado Otra de las vecinas Del lado opuesto Le dice Que vaya A la gente Del servicio secreto Aquel sujeto De sombrero Ponido Se asoma Por ahí Y alcanza A ver claramente Un pie Es un pie humano Además de que Están reportando Un olor Que es perceptible El olor Esa cadáver Sin pensarlo Dos veces Se da la orden De búsqueda Y además Hay que entrar A ese lugar Llegan los peritos Llegan los agentes Y comienzan a excavar Llegan los bomberos Para ayudar en la tarea Y es cuando descubren Tres cuerpos Y también descubren Los zapatos Los famosos zapatos Los choclos De Graciela No había duda Ahí estaba el cuerpo La identificaron plenamente Y las otras dos chicas No sabían quiénes eran Así de sencillo No sabían quiénes eran La búsqueda Sin embargo Topa con pared Porque cuando van a buscar A Goyo A la casa de su mamá La mamá les dice Que no está La realidad es que El día 7 Es decir Cinco días después De que asesinó A Graciela O que teóricamente Asesinó a Graciela Goyo se había ido A internar A un hospital psiquiátrico Asegurando Asegurando que estaba Totalmente descompuesto Que estaba teniendo Alucinaciones Que estaba Fuera de sí La madre acepta aquello Y lo encierra En un hospital psiquiátrico Ahí mismo Takubaya Un hospital privado En donde Cuando ingresa Comienzan a hacerle Trocitos de gis Y les muestre Les dicen Miren He diseñado Una píldora Para ser invisibles Y toman esto Los soldados Ganamos la guerra Y se ríe Y hace muecas Y cosas Como si estuviera Intentando aparentar Estar loco Por supuesto Que la gente Del servicio secreto Después de Sentarlo firmemente Y decirle No te creo nada Y quizá darle Un par de guantones Obtiene una confesión La misma confesión Que el psiquiatra Había obtenido La noche anterior Tras inyectarle Alguna cosa Para tranquilizarlo Goyo Cárdenas Aseguraba Haber matado A tres Bueno No Pequeño detalle En el momento En el que está En la comisaría Y está siendo interrogado Les dice que son unos idiotas Que como es posible Que no se hayan dado cuenta Que hay cuatro chicas Enterradas Que vaya Que si son tontos Y si Lo llevan allá Y les señala el lugar Donde está la cuarta chica Después que han sacado Los cuatro cuerpos Se los muestran Y Goyo Observa los cadáveres Fue algo grotesco Porque además La prensa Publicó las fotos Publicaron en periódicos Que se vendían En puestos De la calle Los voceadores Vendían esto Que tenía fotos De las chicas asesinadas De los cadáveres De las chicas Semidesnudos Expuestos En una condición Vergonzosa Pero además La prensa Hizo su agosto Porque enseguida Comenzaron a publicar Noticias Hasta dos veces Al día Dos tirajes Así fuera Porque estornudó Goyo Salía una noticia Diciendo que El asesino Había estornudado Era algo ridículo Goyo Cárdenas Se volvió Una celebridad En cuestión de horas Una celebridad Por haber asesinado A cuatro chicas Y entonces Viene todo lo otro Comienzan los nombres El estrangulador De Tacuba El monstruo El mal nacido El que odia A las mujeres El destripador Mexicano Y todo tipo De encabezados Absurdos Pero sobre todo Lo más absurdo Era la exhibición Vulgar De aquellos cuerpos De esas señoritas Que este hombre Había asesinado La investigación Continúa Los interrogatorios Continúan Y la defensa De Goyo Lo que argumenta Es que no tiene culpa Porque está loco Y entonces Intervienen los psiquiatras Se trata de averiguar Si realmente está loco Porque ahora Ha dado por tener Una serie de Actitudes Inusuales Mientras está En esta prisión Camina muy despacio Como ausente Lleno de tics Cosas Muy raro Sin embargo Cuando la policía Entra a la casa Antes de que lo capturaran La casa La casa ya había sido Ordenada Todo estaba en su lugar Limpio Barrido Acomodado El laboratorio Estaba en perfecto orden Y los libros Estaban en su lugar Cuando vienen Los interrogatorios Goyo En momentos Determinados Asegura Que no recuerda Nada En otros momentos Es prolífico En descripciones Es más Cuando le dicen Haga su declaración Se lo toma tan a pecho Que toma una máquina De escribir Y escribe Él mismo Redacta su declaración Su confesión De cómo mató A las chicas En una versión Muy novelesca Porque la describe Con lujo de detalles Al estilo De la nota roja Describiendo Cómo había utilizado Aquello Cómo esto Cómo lo demás Allá Pero después Ya no se acuerda Y después Comienza con esto De que si tiene Problemas mentales Con la idea De ser enviado A un hospital Psiquiátrico En lugar de ser enviado A la prisión Porque déjeme decirle Que la prisión Era el palacio negro De Lecumberri Es decir Una cárcel Verdaderamente Temible Sigue con esta dinámica Y ahí vienen Dos momentos Extraños En esta historia El primero de ellos Es que para ese momento Quizá un mes después Quizá dos meses después Goyo era una celebridad Iban a preguntarle Cosas a los médicos Venían Los periodistas Cuando fue a la comisaría Había montones De gente Parada Esperando verlo Cada vez que se hacía Una diligencia Es decir Una especie De recreación De aquello Goyo era la estrella De la función Y se reía Y salía Y le tomaban fotos Y miraba Sorprendido Por la fama Que había adquirido Pero había problemas Graves Por ejemplo Cuando intentaron Hacer la recreación Con un agente Del servicio secreto Era evidente Que Goyo Era un sujeto Muy frágil Medio metro setenta No era tan bajito Pero era de complexión Delgada Manos cortas Y muy poco fuertes No parecía ser El tipo de persona Que hubiera podido Estrangular Con facilidad A una chica Que sabía Defenderse Como Rosa O a una chica Un tanto ponchadita Como era Graciela Que era bastante robusta Y era fuerte Era una chica fuerte Creo yo Que podrían haberse Defendido Aun cuando el maníaco Las hubiera atacado Por sorpresa Algo no estaba Del todo bien Y al paso De un año Diez psiquiatras Diferentes Lo habían evaluado Diez médicos Diferentes Habían ido a evaluarlo Y sabe algo curioso Goyo También aprendía Y si a usted Le presentan Diez veces La prueba De Rorschach Ya sabe usted Que contestar Y si a usted Le hacen aplicaciones Para las pruebas Psicométricas Y de personalidad Ya sabe que contestar Dependiendo de lo que quiera Y él era muy afecto A leer Y lo que poca gente Sabía es que Seguía leyendo Pero ahora sabía De psiquiatría Y cada prueba Que le hacían Decía lo que Se le pegaba La gana Para complacer Al psiquiatra Hasta que llegó El momento En el que optaron Por aplicarle La droga De la verdad El pentotal sódico Se había utilizado Para vulnerar La voluntad De los espías Si se quería saber Algo Se le inyectaba El pentotal sódico La persona Pasaba por una serie De etapas De locura De risas De todo Y después Se vulneraba El consciente Así es que Si se le preguntaba Algo La persona Respondería Con lo que había En su cabeza Le aplicaron La primera prueba Y la primera prueba Resultó muy rara Porque después De que pasó Por la etapa De la risa La etapa Del llanto La etapa De nerviosismo Desaparecieron De pronto Todos los tics Eso es importante Se quedó Lozana la cara Ya no tenía tics Ni parpadeos raros Y cuando le preguntaron Por qué las mataste Él respondió Yo no maté a nadie Fueron nosotros El punto negro Y el calavera Pero casualmente Después se vuelve A aplicar la prueba De pentotal sódico Y Goyo Cárdenas Da una especie De espectáculo Macabro Porque Durante la prueba Le acercan la pala Con la que enterró A las víctimas Y grita Y grita Y patalea Y se tira al piso Y hace muchas cosas Después le muestran La cuerda Con la que estranguló A las chicas Y gime Grita Llora Y suplica Para algunas personas Tras la primera prueba Goyo ya sabía Qué responder Y se había Sugestionado Con una respuesta Apropiada Pero bueno Me estoy adelantando El hecho es que Este hombre Va pasando De un juicio A otro De otra cosa A otra cosa A la defensa Un psiquiatra Los periodistas Las chicas Chicas Señores Llegaban muchachitas Guapetonas De la sociedad A ver a Goyo Cárdenas A la celda Llevándole una canasta Con comida Era la estrella Del momento Y consiguió Lo que quería Lo mandaron Al hospital psiquiátrico De la Castañeda En donde Por cierto Se impartían Clases de psiquiatría No eran Para las personas Enfermas Sino que iban Los estudiantes De medicina A tomar clases De psiquiatría En el hospital De la Castañeda Y Goyo Cárdenas Entraba a las clases De psiquiatría Por si faltaba algo Y obviamente Tenía un comportamiento Tremendo Era un sujeto Amable Un sujeto Educado Refinado Que tenía muy buena Relación con todo el mundo Que entraba y salía Del hospital psiquiátrico Como si fuera su casa Se iba a dar la vuelta Se iba al cine Tenía una novia Enamoró a una enfermera Y un día de pronto Se peló con la enfermera Se fue a Oaxaca La enfermera tomó Sus vacaciones Y Goyo se fue con ella No fueron exactamente A platicar Ni a comer escamoles Sino que se fueron De novios De Pareja Sentimental El asunto está En que lo atrapan Veinte días después Y cuando le preguntan Que por qué se escapó Él responde Que no se escapó Solo se fue de vacaciones Aquello no gustó Mucho a la prensa El multi homicida El mata niñas El asesino Se había escapado Lo mandan a Lecumberri De regreso Y ahí en Lecumberri Lo ponen en una celda Espantosa Pero se logra Sobreponer Porque hay ciertos Privilegios Y al decir Ciertos privilegios Es que le permiten Tener un piano Que le llevó a su mamá Un pequeño piano Le permiten Sus libros Le permiten estudiar Le permiten Tener una tiendita Le permiten Comercializar cosas E inclusive Salir De Lecumberri Para ir a abastecer Su tienda Le permiten Tener una esposa Y concebir Cinco hijos Extraño Solamente en México Pasa eso No lo sé Y usted se preguntará Que fue del Punto Negro Y el Calavera Nada No fue nada Ninguna línea De investigación Siguió a esos dos Nadie los investigó Excepto el agente 87 Que sí Intentó seguirlos Pero no lo dejaron El servicio secreto Les tenía puesta la mira Porque la hipótesis Paralela De estos tipos rudos Es que este loco No había matado a nadie Pero se había Tragado aquello Por la fama Por el esplendor Por el espectáculo Por todo esto Y porque era una persona Con un problema Aquello que había sufrido En la infancia Lo había vulnerado Era un tipo que tenía problemas Sí Estaba un poquito malo Y fácilmente Se podía sugestionar Y es probable Que al principio Creyera Que él las había matado E inclusive Una de las teorías Es que de hecho El cadáver de Graciela Lo había sacado Un par de veces Para fines non santos Cosa que nunca se demostró El asunto está En que no se hizo Ninguna investigación Más allá de eso Como si de pronto Alguien a muy alto nivel Dijera Este es el asesino Ya mételo a la cárcel Ya Arréglale la vida Al decir Arréglale la vida Es Que sus hermanos Sigan trabajando Que todo siga bien Nosotros aquí Le paramos Como si alguien No hubiera querido Seguir aquello No sé El hecho es que La defensa De Goyo Obtiene aquello De que se ha enviado A un pabellón psiquiátrico Dentro de Lecumberri Que le llamaban El pabellón de tuberculosos Pero era para Enfermos mentales El caso es que Lo mandan para allá Y llega un punto En el que él Es el que está A cargo del pabellón El multi homicida El asesino serial Estaba a cargo De aquello Era increíble Y además Le vendía cosas A los reos Y su mujer Lo iba a visitar Le llevaban la comida Se quedaba un ratito Para encargar un chamaco nuevo Cinco chamacos Es algo muy raro Todo esto Pero al mismo tiempo Goyo Estando en prisión Escribe Y escribe varios libros Y muy buenos libros Por cierto No era cualquier cosa Celda 16 Es tremendo Y también crea Una revista De historietas Acerca de casos criminales Porque estando en la prisión También estudió Para conocer De criminalística Para entender A los asesinos Así es que ya teníamos A un sujeto Que conocía De psiquiatría De química De criminología Y criminalística Que era un estupendo dibujante Que pintaba Cuadros Cuadros grandes Y que al mismo tiempo De pronto Se dio cuenta Que le gustaban Las leyes Resulta que compartió Celda con un viejo juez Que había caído En la cárcel Por fraude Y este juez Le explicó Algunas artimañas Y cómo redactar Ciertos escritos Para ayudar A los reos A salir de la cárcel Había gente ahí Que estaba presa Por delitos Que ameritaban Quizá un año De prisión Y llevaban diez Y lo único Que había que hacer Era redactar cartas Y Goyo Dejó de ser El multihomicida Para convertirse En el licenciado Goyito Los reos Iban allá Le pedían Que por favor Los ayudara Le exponían su caso Él se movía Conseguía información De los casos Tenía gente afuera Que lo ayudaba Y así Les daba el servicio Y ayudó A los reos A salir A los que tenían Que salir Pues Y fue como Se convirtió En el licenciado Goyito No es que hubiera Sido licenciado Por estar en la cárcel Y aquello Siguió funcionando Era un excelente negocio Porque además Le pagaban por eso Pero al mismo tiempo También daba clases Algo no embonaba No sé usted Ahora que le estoy Platicando todo esto No sé si en su cabeza Le cuaja La idea De que este tipo Estranguló En una habitación Miserable Extraña Violentamente A cuatro niñas Porque esto eran niñas Vamos Una de dieciséis años Era Y las enterró Macabramente Y luego fue Y hizo Y deshizo Y luego se fue A la cárcel A dar clases A dirigir A vender No embona Por ninguna parte Pero bueno Eso es mi teoría Eso no puedo yo Afirmar nada El asunto está En que en 1976 Lo liberan El presidente De la república Le da el indulto Habían pasado 34 años Desde los crímenes Y de pronto El presidente Considera que La readaptación Y reinserción Social De este sujeto La rehabilitación Es plena Y total Por lo que se le da La orden De ser liberado Y Goyo Cárdenas Sale de la cárcel Fue recibido Goyo Cárdenas Fue invitado Al Congreso De México A la Cámara De Diputados En donde se le homenajeó Dio un discurso Sobre las prisiones En México Se le homenajeó Y se le aplaudió De pie Por ser el ejemplo De una readaptación Social Y se postuló Para que se hiciera Una estatua En su honor Y todo aquello Goyo Cárdenas Se siguió adelante Y de hecho En alguna otra ocasión Volvió a estar En el escenario De la Cámara De Diputados Y volvieron a aplaudirle Hubo entrevistas De todo tipo Se hicieron varias películas Una obra de teatro En la que terminó Peleado con el autor Víctor Hugo Rascón Banda Terminó demandándolo Y haciendo un montón De cosas El hecho es que Este hombre Siguió con su vida Y murió en 1999 A los 82 años De causas naturales Rodeado por su familia Un asesino serial Que resultó homenajeado Que resultó Vitoreado Con una linda familia Con una carrera Es extraño Las hipótesis Alrededor de esto Se han cernido De muchas formas Una de ellas Asegura que la primera víctima Ni siquiera está contabilizada La familia Tuvo que huir De Veracruz Porque habría asesinado A una chica allá Sabiendo esto Lo trajeron A la Ciudad de México Lo meten a estudiar Sin saber Que iba a ocurrir Todo aquello Pero otra de las hipótesis Que es bastante fuerte Es que él no mató a nadie Sino que fue Alguno de estos canallas Iban Mataban a la chica La enterraban allá atrás Y cuando Goyo Se da cuenta Lo acusan a él Y como no tiene forma De demostrar Que él no ha sido Y que los otros Fueron los asesinos Él termina pagando El plato Y nadie investigó A los demás Porque si es cierto Lo que decían Que era hijo De un político Prominente de la época Es probable Que hayan cerrado El caso Quedándose todo En Goyo Pero por todas partes Esto es raro Porque de hecho La defensa legal De Goyo Cometió el grave error Un error absurdo Si Goyo Se hubiera declarado culpable Habría pasado 20 años En prisión Y punto Pero al declararse Demente De acuerdo a las legislaciones De 1942 Iría a dar A una reclusión Permanente En un hospital Psiquiátrico Hasta el día De su muerte Por eso fue Que pasó tantos años Pero todo Embonaba muy bien Como si alguien Hubiera dicho Que se quede ahí dentro Vamos a decir Que está loco Quitémosle la credibilidad Para que se acusa A alguno de estos dos Nadie le crea No hay evidencia Los cuerpos Estaban sepultados No había pruebas de ADN No había nada Todo estaba ordenado Y limpio Fue Goyo Estaban los cuerpos En su casa Más que suficiente Vieron el auto Pero ¿Y qué tal Que no hubiera sido? Bueno Pero eso son conjeturas A estas alturas Del partido Todo lo que se diga De este caso Son conjeturas Excepto el hecho De que en México Pasan cosas tan pintorescas Es como que un sujeto Asesine a cuatro mujeres Después vaya a la prisión En donde incluso Llegue a dirigir El pabellón De los enfermos mentales En donde estudia Psiquiatría En donde estudia Diferentes cosas En donde pinta Se hace famoso Como pintor Monte exposiciones Vende cuadros Tiene familia Tiene hijos La 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 Y finalmente Le aplauden En el Congreso de México Por ser un modelo De readaptación Y cuatro jovencitas Cuatro Terminaron en un agujero Somero en la tierra Una de ellas De catorce años Ni siquiera se sabe Su nombre Era una persona Tan Absolutamente Prescindible Para una sociedad Que ni siquiera Supieron como se llamaba Era tan Absolutamente Despreciable Ese ser humano Perfecto Maravilloso De catorce años Que ni siquiera Supieron como se llamaba Fue a la fosa común Las otras dos También fueron a la fosa común Porque nadie reclamaba Los cuerpos Ejercían la prostitución No era nada Para una sociedad En 1942 Persignada Esas tres chicas No valían nada Era más fácil Darle aplausos A este loco Gracias por su compañía Muy buenas noches Y que descansen En paz Música Gracias por ver el video.